Estadística y cálculo de correlación en Excel con resultado extraño. Prepárate, respira hondo y aguanta durante 10 segundos con ganas de conseguir un XL más suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso, hay tres pestañas debajo del ejemplo, ejemplo en blanco de práctica, en esencia, pestaña de práctica clave de respuesta que tiene celdas preformateadas. Así que puedes llegar al corazón del problema de práctica, la pestaña en blanco, es una hoja de trabajo en blanco. Por lo tanto, podemos practicar el formato de estas celdas dentro de Excel mientras trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia dónde iremos. Lo que vamos a hacer es mirar las correlaciones una vez más, dos conjuntos de datos diferentes para ver si hay una relación matemática o correlación entre ellos. ¿Los puntos de datos se mueven alineados entre sí hasta cierto punto? Y si hay una relación matemática, la siguiente pregunta lógica sería, ¿existe una relación de causa y efecto? Si hay una relación de causa y efecto, la siguiente pregunta lógica sería, ¿cuál es el factor causal en esa relación? Esta vez, estamos viendo unos dos conjuntos de datos genéricos con pocos puntos de datos. Así que podemos centrarnos en el corazón de lo que estamos viendo, que es el pneus inusual de los resultados de este escenario en particular. Y haremos nuestros cálculos normales para la correlación. Y obtendremos un resultado un poco menor de lo que esperaríamos de él. El punto es que no podemos depender totalmente de ningún tipo de estadística o de un cálculo estadístico, en general, todavía tenemos que analizar lo que está sucediendo, para que podamos aprovechar al máximo cualquier dato que estemos viendo. Así que volvamos a la pestaña en blanco y construyamos esto. Así que primero voy a formatear toda la hoja de trabajo seleccionando el triángulo de arriba haciendo clic derecho en las ventas seleccionadas. Vamos a formatear esas ventas como lo hacemos cada vez que me gusta hacerlo moneda. Números negativos, entre corchetes y rojos, sin signos de dólar y sin decimales para empezar. Estamos haciendo nuestros datos genéricos, voy a decir que controlamos hacia arriba y nos desplazamos un poco en datos genéricos. Así que lo voy a llamar XEY, XEY. Vamos a hacer que todo sea audaz también, porque me gusta trabajar, me gusta ser audaz, no todo el tiempo, pero solo cuando HomeTap Fun Group está en negrita, cuando estás grabando, eso es lo que me dice mi productor. Tienes que serlo, tienes que ser audaz cuando estás haciendo tu screencast. Así que vamos a ir a la pestaña inicio, vamos a ir a la pestaña inicio, vamos al centro de alineación, esto, también vamos a darle al menú desplegable y hacer esto en blanco y negro. Muy bien, y ahí lo tenemos, y puedo hacerlos más delgados. Hagamos los dos más delgados, no lo necesitamos tan ancho, porque vamos a tener algunos números ahí. Y luego enumeraremos esta cosa. Así que el primer conjunto de datos va a ser 12,345, y luego 0. Y el segundo conjunto de datos va a ser 12,345, y 7. Así que si miramos estos dos conjuntos de datos, y estamos tratando de decir si hay una relación matemática entre ellos, simplemente mirando los dos conjuntos de datos, ¿dirías? Bueno, parece que se están moviendo juntos durante gran parte del proceso aquí. Así que ese sería nuestro sentido general. Si nos gustara, echemos un vistazo a los datos. Hagamos los cálculos con él. Vamos a hacer una vista delgada por aquí. Flaco, ven, ahí está. Y copiemos los encabezados X e Y, pestaña X. Esto equivale a la pestaña porque, formato sin pantalones, solo formatee la pintura sobre la pestaña Inicio. Pintador de formato de portapapeles. Pinte eso aquí y haga nuestro cálculo medio y nuestra de estándar. Y esta es la primera que va a ser igual a la media como hemos visto antes, así que lo haré bastante rápido. Porque esto no es algo nuevo. Si has visto algunos de nuestros problemas de práctica anteriores sobre esto y si no lo has hecho, entonces deberías ir a echar un vistazo porque son excelentes. Y luego llegamos a la pestaña Inicio, vamos al grupo Número, normalicemos esta cosa, copiémosla a la derecha, esta vez con el controlador de relleno, arrastre ese controlador de relleno a la derecha, lo que lo formateará y nos dará la fórmula relativa. Vamos a hacer el estándar de ahora estándar de para el estándar de muestra de .s, por lo que esto va a ser tabular recogiendo los datos x control shift abajo entrar en el escritorio normalizando lo pestaña de Inicio Número de grupo escritorio normalizado controlador de relleno agarrando ese controlador de relleno, arrastrando el controlador de relleno hacia la derecha y el estándar de para calcular como puede ver. Sigamos adelante y seleccionemos estas dos celdas en la parte superior y Skinner las hojas Skinner ojos en la celda y luego copiaremos nuestra fórmula de correlación. Así que haremos nuestro cálculo de correlación aquí. Así que bajaremos esto y lo pondremos allí para que podamos ver lo que estamos haciendo. Y es demasiado grande. Hagámoslo un poco más pequeño. Bien, voy a hacer una g delgada. Ahora, g flaca, g flaca, esto va a ser x. Bueno, copiemos los datos x e y, hagamos nuestro cálculo normal sobre esto, solo voy a copiarlo, pegarlo aquí. Y vamos a insertar otra columna, voy a seleccionar toda la columna o hago clic derecho e inserto. Y luego vamos a decir que esto va a ser z de x, y vamos a calcular las puntuaciones z, calcular las puntuaciones z para todas las x, todas las y. Súmalos, divídelos por el conteo y menos 1, siendo el conteo 123456 menos 1. Muy bien, vamos a decir que esto es igual a los paréntesis calculados de las puntuaciones z, este número, la primera x menos la media, voy a decir f4. En el teclado signo de dólar antes de la letra el número que es decir, los dos para que cuando lo copiemos. Esa celda no se mueve hacia abajo, cerrando los corchetes y dividiéndola por la de estándar, que es el punto 1 a 7 f4 en el teclado, una vez más, signo de dólar antes de la e y el 3. Entonces, cuando lo copiamos hacia abajo, que no se mueve hacia abajo, presionemos enter. Normalicemos la pestaña inicio, normalicemos el escritorio del grupo numérico, haciendo doble clic en el controlador de relleno para desplegarlo. Hagamos lo mismo con las y, ¿por qué? Porque así es como se hacen las cosas. Esto va a ser la z de y, digamos. Y luego vamos a formatear la pintura en formato de pincel de formato de la pestaña de inicio, calculando las puntuaciones z para todos los corchetes iguales a la i. La primera menos la media de la i f4 en el signo de dólar del teclado antes de la f y los dos para que no pierdas ese número. Cuando lo mueves hacia abajo. Vamos a dividirlo entonces por el estándar de para el i f4. En el signo de dólar del teclado antes de la f y el 3, no úsese presionemos enter y pongamos algunos puntos, algunos decimales aquí pestaña inicio, escritorio de grupo numérico, normalizar, hacer doble clic en el controlador de relleno y desplegarlo. Bien, ahora vamos a hacer la z para la x y las y ahora multiplicarán cada una de esas z juntas. Así que vamos a decir z de x por z de i y nuestro formato lo pinta de nuevo pestaña inicio, pincel del portapapeles, pintándolo, y luego vamos a decir que esto es igual a z de x por z de i muertes normalizadas, normalizarlo pestaña inicio, número de escritorios de grupo normalizados y una vez más soltándolo hacia abajo con el controlador de relleno haciendo doble clic. Y luego hagamos que todo esto surja un poco más de piel. Así que voy a ir de la h a la l, de la h a la l. Así que vamos a ir, ahí vamos. Así que vamos a hacerlos un poco más delgados. Y bien, entonces tenemos toda la parte superior, pero necesito resumir esta columna, ese será el numerador. Y entonces el denominador es n-1. Así que vamos a hacer una m delgada, e hicimos ese último cálculo, y la n y la n. Así que voy a llamar a este cálculo la r, o correlación central con una e, aunque suene como una ae. Cuando lo haces, ahí está nuestra e, aunque es cuando lo digo, lo digo dentro de un sonido. Pero eso es ortografía inglesa para ti. Lo que sea. Algunos de zx, zx por z, y, simplemente no lo dices, ¿verdad? No dices las cosas buenas. Por eso, todo lo que digo es bueno. Esta va a ser la suma. Pongamos en la columna exterior iguales a los corchetes de la suma de estos. Sé hablar y hablo americano. Aquí de todos modos, pestaña inicio. Agreguemos algunos decimales. Sume esta suma en esta pestaña de inicio, el grupo de números decimales se encuentra en ella. Lo hará, llegará a cero. Ese es el punto de nuestro problema de práctica. Me distraí. Así que suma a cero y luego vamos a decir que esto va a ser n-1, pongamos dos puntos para nuestro cálculo de sub. Y luego esto va a ser n-base, esto va a ser, esto va a ser menos. Y esto va a ser n-1. Así que en va a ser el conteo. Así que diremos que es igual a corchetes de conteo. Y luego contaré estos, o, espera un segundo. Así que solo contaremos los que significan que hay 123,456 filas menos una, pongamos un subrayado aquí por el bien del formato, por el mal de formato. No puedo por el bien del formato, esto va a ser 6 menos 1 o 5, pongamos un subrayado debajo por el bien del formato. Y luego vamos a sangrar estos por el bien del formato elegante, pestaña inicio, alineación, sangría, pestaña inicio, sangría de alineación. Y esta va a ser nuestra correlación, que será igual al 0 sobre el 5, que por supuesto es 0, incluso si estamos destinados a embolizarlo. Así que ese es el punto al que queremos llegar. Pero, estamos como, bien, espera un segundo, todo se reduce a una correlación de 0, que sería una correlación 0. Pero cuando lo miras intuitivamente, probablemente queramos decir, bueno, parece que estas dos cosas se están moviendo juntas de manera bastante consistente, hasta, por supuesto, ese último punto. Y ahí es donde tenemos que hacerlo, no podemos, eso es lo que tenemos que decir, no podemos confiar en una sola estadística, a menudo. Porque tenemos que mirarlo desde diferentes ángulos. Así que si tuviéramos que ver esto desde diferentes ángulos, diríamos que no sé si eso me está contando toda la historia sobre la correlación o relación entre estos puntos de datos, dado el hecho de que este valor atípico está echando todo por la borda, obviamente, si eliminara el valor atípico, estarían perfectamente correlacionados. Así que y esa es sólo la historia de cuidado. Sigamos adelante y tracemos esto. Si agarro esto, y entro en mi inserto en la parte superior, y entramos en los gráficos, y hacemos un diagrama de dispersión. Puedes ver lo que está sucediendo aquí. Así que podemos ver lo que está pasando. Espera un segundo, creo que lo arruiné. Lo has estropeado. Bien. No quería agarrar ese Excel. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Deja de ser estúpido. Bien, deshagámonos de esto. Y luego etiquetemos esta cosa. Botón más aquí, títulos de ejes, comenzando con la X, que siempre son los datos de la izquierda por defecto. Así que está la X, y luego la Y, que es igual a la Y. Ahora recuerden que aquí, sabemos, no sé, si hay un factor causal o algo, porque tenemos datos aleatorios que están sucediendo aquí. Así que sólo estamos viendo que hay una relación matemática entre ellos. Y realmente no sabríamos qué conjunto de datos debería estar en la décima frente a la Y, se puede representar de cualquier manera, pero generalmente la variable independiente en la que pensamos en la décima. Pero si trazo esto, si lo miran, ahora estamos diciendo, uff, eso parece una línea recta. Eso parece un tipo perfecto de correlación. Pero si añadimos este de aquí, matemáticamente, nuestro cálculo de correlación resulta en una correlación cero, a pesar de que hay una relación claramente fundamental entre estas líneas. Entonces, si se tratara de un conjunto de datos real en la vida real, ¿realmente querríamos decir que no hay relación entre estos dos conjuntos de datos? Probablemente no. Probablemente algo está sucediendo con este punto de datos que lo estropeó todo. Es por eso que, de nuevo, cualquier cosa que estemos viendo con estadísticas, realmente no podemos verlo sólo desde un ángulo. Por lo general, queremos verlo desde puntos de vista pictóricos, desde el punto de vista de los datos, el análisis y otras cosas. Y esto es lo que a menudo la gente frustra, frustra a la gente con las estadísticas, porque dicen, bueno, eso lo hace confuso. Y realmente no se puede concretar nada de esa manera y todo eso, porque la gente puede mentir al respecto y esas cosas. Pero, de nuevo, eso es lo mismo con las palabras, pero cualquier cosa con la que te comuniques, es la misma gente que dice cosas y no puede simplemente escuchar lo que dicen porque mucha gente no dice cuál es la verdad. O incluso si trataron de decir la verdad, eso puede no ser correcto. Así que tienes que cavar y ese es el camino hacia adelante. En cualquier caso, si añado una línea de tendencia por aquí, puedes ver que es una línea perfectamente recta. Es como lo que es porque no debería, pensarías que sería que habría algún tipo de relación, pero no. Y luego voy a golpear la línea recta hacia abajo, hagamos la naranja como lo hago normalmente, me gusta que la línea de tendencia sea naranja, porque eso es lo que está de moda para las líneas. En estos días, si vas a la fiesta de alineación, entonces debes vestirte de naranja, porque eso es lo que está de moda. Vale, lo entendemos. Así que ahí está eso, sigamos adelante y hagamos este cálculo. Con nuestra pestaña de datos configurada, para que podamos hacerlo de esta manera. Así que aquí está nuestro análisis de datos. Si no lo tienes, está en la pestaña archivo. Está en las opciones. Está en los complementos. Estoy haciendo esto rápido, porque hemos visto esto antes de los complementos de Excel. Y luego está el paquete de herramientas. Si quieres correr con los gatos geniales, necesitas el paquete de herramientas de análisis. Muy bien, entonces vamos a decir. Vamos a decir datos y vamos a agregar el paquete de herramientas si queremos calcular la correlación. Los puntos de datos van a ser estos puntos de datos. Y voy a decir, está bien, elijo la etiqueta. Así que voy a elegir la etiqueta y marcarla. Y luego, donde quiero ponerlo, no está ahí, lo voy a poner donde tiene que estar. Va a estar ahí mismo en nuestro nuestro. Digamos, está bien, y luego boom. Así que puedes ver que hay una correlación cero entre la X y la Y aquí. Ahora, si hiciera lo mismo, uno, menos el último punto de datos, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Obtendré un resultado muy diferente. Así que voy a decir datos, correlación de análisis de datos de salida. Y digamos que tomo mis datos, pero los recojo de aquí para acá, no incluyo ese último punto. ¿Qué crees que va a pasar? Vamos a ver la salida de las etiquetas, donde quiero que esta tenga que estar en un lugar diferente, no puedes ponerla encima de la otra, Excel, ponerla aquí. Y luego bien, ahora tienes un 1, que es una correlación perfecta. Así que este es el último punto. Por lo tanto, el conjunto total de datos. Con eso sin el último punto, tal vez debería poner esto aquí. Y tal vez debería poner esto aquí. Eso es lo que debo hacer. Y luego haré esto un poco más ancho. Y ahí lo tenemos. Bien, hagamos esto más pequeño. Bien, ese es el punto. Ese es el punto. Así que necesitamos, necesitamos, necesitamos analizarlo un poco más profundamente. A menudo, todavía no podemos confiar en ello. Entonces, si yo, por ejemplo, si fuera a usar esta cosa, y simplemente escupiera este número. Y eso es todo lo que hice, entonces, entonces diría, oh, cero correlación. Pero si solo miro los datos con este pequeño fragmento de datos, digo lo que suena un poco gracioso, si graficara los datos, diría, oh, parece que es una línea recta, pero es una especie de coral cero. Eso parece un poco raro. 18-22. Y luego, si realmente hiciera las puntuaciones Z de esta manera, es mucho más probable que diga que se ve, tal vez hay algo más que deberíamos estar mirando. Muy bien, hagámoslo bien. Pongamos algunos bordes azules alrededor de esta pestaña de inicio. Grupo de pensamiento, voy a ir al menú desplegable azul. Si no tiene ese menú desplegable azul, está en el azul estándar. Y pongamos algunas fronteras alrededor. Y luego lo haremos a través de un borde azul, un borde azul, un borde azul, un borde azul. Y hagámoslo aquí, dos para el borde azul, el borde azul. Y aquí dos para el borde azul, borde azul. Y luego aquí dos para el azul de la frontera. Hagamos que esta parte superior sea en blanco y negro. Vayamos al desplegable negro y al blanco para el encabezado. Y este va a ser negro, blanco para el encabezado. Todos estos probablemente podrían ser más delgados porque solo tienes uno allí que no ocupa mucho espacio. Y luego puedo seleccionar todos los flacos que estoy manteniendo presionado el control y luego soltando el control manteniendo presionado el control. Así podemos igualar los skinnies. Así que tenemos una delgadez uniforme. Todos los skinnies deben ser uniformes. Bien, y luego puedo revisar la ortografía porque creo que esta vez obtuve la correlación correcta. Mira eso. Sé cómo se deletrea correlación. Ahora. Lo escribes estúpidamente, porque esa es la forma en que el inglés lo hace con una victoria de cualquiera de los dos, aunque lo digas con una A. Porque así es como se dice en un americano, hablo americano de cualquier manera que hables inglés, hablo bien, lo que sea. ¡Gracias!